Oiga, la noche de este 10 de mayo del año 2023 en Morelia se llevó a cabo un evento que fue un éxito, la presentación de los Aguilar, Pepe, Ángela y Leonardo se presentaron en Morelia en el estadio de béisbol Francisco Villa. Se llenó, fue una presentación gratuita, debemos destacar el comportamiento de las personas que asistieron, todo fue bien y esto de verdad lo resaltamos, el detalle pues de que pone en su zona VIP para funcionarios del gobierno del estado, pero mire, hasta eso fue opacado por la gran cantidad de personas que fueron a escuchar a los Aguilar y su comportamiento. De verdad fue un éxito la presentación de los Aguilar en Morelia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!